Una buena cumpia, como si estuviéramos en el Distrito Federal, señores y señores, la buena música de... Suena el Entropil, Suena el Entropil Como una pala después de un busionista... Para los tambores Para la hermosísima Luciluna Parajalpito, nieguito, ñamilete Parajalpito, ñamilete Para el chocón, la yamilete Para los caminos, la nopa linda La esquina del sabor, la kriaría Perros Callejeros Ignacio Rosas Malosos Etlatelpa Para Marquín de Cisamor Carmen Para El Pifas Para Paco Chicharrí Para El Pequeño Jonathan Marrugues y Trompa Zampo Chucky Bañazo Manuel Jarbas Vinichivo Esachina 82 Boca Macri Juanita Uriel Máscara Máscara Tenga el Orbitan Pago El Sabroso Lo que está Rubén Todos los hielos De materiales Y el javi Y sabor Una cumbia Del peñoncito Del barrio ¿Cómo dice José? Chup, chup Juanito Simi Dios, Dios ¿Qué? Todos los dragones Yes Tanten Sambor Rosy Batuques El Mino Recibito Dinacía Rosas Lo con tres puntos La globalita Chabaco CNC Abra Recibida Yes Dinacía Yes Chica 2000 La pura carpintería De Tlalba El tal Y cancela Popular Juanito Gori Beren, Baki Bacrina Bacrimanía Toda la vida Con él ¿Qué está? ¿Será mi invierno? ¿Será que no ha sido mi invierno? La república se viene a tener Ahí va 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 Qué bonito La voz Cigarra López Blanchitos del sur Hay mañana Siempre De las mil voces En la locitud Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Cigarra López Sabó Todas las tropas Del infierno Giovanna y San Miguel ¡Santan Reyes! ¡Policio! ¡Las en cabañas, compiten su encanto! ¡Abuelo! ¡Ángel y el Uriel! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Ah, perdón, ah, perdón! ¡Échale el sabor! ¡Ah, perdón, ah, perdón! ¡Cállate Chuchito! ¡Cállate los carachitos! ¡Las raza 13! ¡Cállate los primeros! ¡Ven a ver a Joriano Ardilla! ¡Van Moreno, el Borro, el Freddy! ¡Granchi Martínez! ¡Para vivir contigo! ¡Toda la zona sur! ¡Vengan saludos en especial para... ¡Todos los pereas! ¡Buen saludo! ¡Rober y Sambor Lupita! ¡La zona sur! ¡Vengan saludos en especial para... Un saludo para el PG Lanzón Azul Con Cintu Locas Scooby Dooby Snoopy Siempre el alma De los sonidos se suena Siempre Se lupa el trope Trabaja bonito Trabaja bonito Ahí va ¡Fuego! 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 La hermosa Luquilona Chamaco Trixé Tres cruces Luqui Su amor verdita Y ante la fuerza C Negrita fantasmera Chicas sin control Para el pequeño, pequeño, platanito Ya llegó, dice Ya llegó la fanía Para el David Imperio Aquí en la Constitución Loca Oscarito Y la comadre se va Aquí ya está República Sonidera TV